Hola a todos, hola a todas mis bellas que tal como están un día más aquí con ustedes El día de hoy les traigo un tic de belleza que yo sé que a ustedes les va a encantar Si te gusta este tipo de tic de belleza te invito a que te suscribas en mi canal y presiones la campanita para que así te lleguen notificaciones de todos mis videos de mi próximo video que yo subo Y el día de hoy les presento a la línea de Santo Tropez Es un mousse bronceador que promete un bronceamiento duradero, luminoso, de fácil aplicación Dura 10 días en su piel, de fácil aplicación, dice que no mancha, que no deja rayas Pues el día de hoy vamos a probar si realmente es todo lo que él promete Entonces acompaña el video hasta el final para que lo hagamos junto paso a paso La forma de aplicación, la forma de aplicación en mi piel y veamos el final también Pero antes de aplicarnos el bronceador nosotros debemos de esfoliar nuestra piel con un gel de ducha esfoliante Como por ejemplo este de aquí que es un gel de ducha esfoliante con sales minerales, albaricoque y esencia de vainilla con microgránulos naturales Este gel de ducha yo lo compré en el corte inglés aquí en España Al igual que el mousse bronceador también lo compré en el corte inglés El valor fue como casi 40 euros por la cantidad de 240 ml Me parece que hay otro de 100 ml que está entre los 20 y alguno Yo me compré el grande porque dije no me va a alcanzar Decidí comprarme uno de 240 ml y dije mejor que me sobre y no que me falte Porque la verdad no sabía cuál era la cantidad que iba a utilizar Me parece una buena opción de un bronceador artificial y fácil aplicación Sobre todo para aquellas personas que no pueden exponerse al sol Y vamos a ver cómo nos va Y vamos a ver cómo nos va ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! Como ustedes ven, este es el acabamiento del bronceado artificial y me ha quedado un color dorado, luminoso, quedó la piel uniforme. Dice también que a medida que ustedes se lo van colocando en la piel, él va quedando más bonito en su piel. Espero que a ustedes les haya gustado más un tip de belleza en este subcanal, de consejo, blog de belleza. Los invito a que se suscriban a mi canal y activen la campanita para que así les lleguen todas las notificaciones de mi próximo video. Y conmigo será hasta el próximo video. Bye.